Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré una fuerte y reveladora catequesis del reconocido exorcista Gabriele Amor, en la cual nos explica de manera detallada cómo protegernos de los ataques y acechanzas del demonio. En esta catequesis, el padre Amor detalla cuatro formas a través de las cuales el demonio intenta atacarnos, y nos revela aspectos que la gente muchas veces ignora, pero que le abren las puertas al maligno sin darnos cuenta. En este contenido hay una especial atención del padre Amor al tema de los maleficios y sus variantes funcionales en clave de magia negra, como la brujería, los encantamientos, el mal de ojo, los sortilegios, entre otros. Asimismo, en la segunda parte de este contenido les he traído una sustancial e inédita predica del padre Amor sobre las consecuencias del espiritismo y las prácticas exotéricas en la salud espiritual de las personas. Esta revelación fue tomada de una entrevista histórica realizada para el programa Rete Blue de Italia titulada Espiritismo Evita Oltre la Morte, que traduce Espiritismo y Vida Más Allá de la Muerte, cuyo contenido nunca ha sido traducido al español. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Una pregunta que me hacen a menudo como exorcista es si hay en el mundo muchas personas que estén siendo afectadas por el maligno. En términos generales, creo que todavía podemos citar la opinión del jesuita francés Tonquedet, un conocido exorcista quien afirmaba que actualmente hay un número muy grande de personas infelices que sin mostrar signos de posesión diabólica recurren al ministerio del exorcista para ser librados de sus sufrimientos, enfermedades rebeldes, adversidades y desgracias de toda clase. Los endemoniados, dice el padre, son muy raros, pero estos desdichados son legión. Es una observación que sigue siendo válida si se considera la gran diferencia entre los verdaderamente afectados y aquellos que simplemente le piden al exorcista que resuelva todos sus problemas de vida. Pero hoy es necesario tener en cuenta muchos factores nuevos, que no existían cuando el padre Tonquedet afirmó esta frase que les acabé de leer. Y es por estos factores que creo que tengo experiencia directa sobre el número de víctimas del maligno, las cuales, a mi modo de ver, están aumentando mucho en los últimos tiempos. Un primer factor es la situación del mundo consumista de Occidente, en el que el sentido materialista y hedonista de la vida ha hecho perder la fe a la mayoría de personas. Creo que especialmente en Italia buena parte de la culpa se la deben al comunismo y al socialismo, que con doctrinas marxistas han dominado la cultura, la educación y el entretenimiento en los últimos años. En Roma se estima que el 12% de los habitantes van a misa dominical, y esto es matemático, donde decae la religión, crece la superstición. De ahí la difusión especialmente entre los jóvenes de las prácticas del espiritismo, la magia, el ocultismo, con el añadido de las nuevas vertientes de New Age, como el yoga, el sem, la meditación trascendental, todas prácticas basadas en la reencarnación y en la disolución de la persona humana en la divinidad, o en todo caso, en doctrinas inaceptables para un cristiano. Y ya no es necesario ir a la India para ir a una escuela de algún gurú. Uno lo puede encontrar en la puerta de la casa, a menudo con estos métodos aparentemente inofensivos, se alcanzan estados de alucinación o esquizofrenia, y en otros casos de verdadera posesión satánica. Agregaría también a este problema la propagación de las sectas, muchas de las cuales son de vertiente satánica directa. La magia y el espiritismo son impartidos por varios canales de televisión. Los libros también se pueden encontrar en los kioscos, y el material para la magia también se distribuye por correo. Agrego varias series de periódicos y programas de terror, donde a menudo se agrega una sensación de perfidia satánica hacia la sexualidad y la violencia. Luego también tenemos la difusión de cierta música de masas que involucra al público hasta la obsesión. Me refiero en particular al rock satánico. En muchas ocasiones he sido invitado a hablar en algunas escuelas secundarias. Experimenté el gran impacto en los jóvenes por parte de estos vehículos de satanás como la música. Es asombroso lo extendidas que están las diversas formas de espiritismo y magia en las escuelas secundarias y preparatorias. Ahora es un mal generalizado, incluso en pueblos pequeños. Tampoco puedo quedarme callado sobre cómo demasiados hombres de iglesia se desinteresan totalmente de estos problemas, dejando a los fieles expuestos e indefensos. Creo que fue un error eliminar los exorcismos casi en su totalidad del rito del bautismo. Considero un error haber suprimido, sin sustituir, la oración al arcángel Miguel, que se rezaba al final de cada misa. Sobre todo, considero una falta imperdonable que reprocho a los obispos el haber dejado morir toda la pastoral exorcista. Cada diócesis debería tener al menos un exorcista en la catedral y debería haber uno en las iglesias y santuarios más concurridos. Hoy el exorcista es visto como un ser raro, casi inalcanzable. En cambio, su actividad tiene un valor pastoral indispensable, que sustenta la atención pastoral de los que predican, de los que se confiesan, de los que administran los demás sacramentos. La jerarquía católica debe recitar enérgicamente un mea culpa. Yo, por ejemplo, conozco a muchos obispos italianos, pero solo conozco a algunos que alguna vez han hecho exorcismos, que han sido testigos de exorcismos o que sienten adecuadamente este problema. Así nos encontramos en la condición de haber casi perdido la escuela. En el pasado, el exorcista práctico instruía al nuevo exorcista, pero hoy lamentablemente se está perdiendo esa instrucción. Ahora, volquemos el argumento al tema de cómo actúa y opera el demonio en el mundo, y cómo puede hacerle daño a una persona. En general, existen cuatro razones o circunstancias por las cuales el demonio puede atacar y generar un efecto opresivo en una persona. La primera razón es porque simplemente Dios lo permite. La segunda razón es porque alguien ha sido víctima de un maleficio y por allí ha entrado la presencia del maligno. La tercera razón es por haber consentido pecado grave y a través de este pecado se le ha abierto la puerta al enemigo. Y la cuarta razón es por haber interactuado o entrado en contacto con personas, lugares o prácticas espirituales peligrosas como el ocultismo y el espiritismo. Expliquemos la primera causa. Cuando el demonio nos ataca con el permiso de Dios, significa que nada sucede sin el permiso de él. Es decir, tal vez no hemos hecho necesariamente algo malo, pero a través de estos ataques que Dios ha permitido en nosotros, podremos santificarnos más u ofrecer esa vejación para reparar en los demás. Que quede claro que Dios nunca quiere el mal, sino que simplemente lo permite. Por eso nos ha creado libres y sabe sacar el bien aún de la maldad. El primer caso que consideramos tiene la característica de que no interviene la culpabilidad humana, sino sólo una intervención diabólica. Así como Dios permite habitualmente la acción ordinaria de las tentaciones de Satanás, dándonos todas las gracias para resistir y obteniendo el bien para nosotros si somos fuertes, así también Dios puede permitir a veces la acción extraordinaria de la posición de Satanás para ser al hombre humilde o que adquiera paciencia y ofrezca mortificación. Podemos recordar dos casos que ya hemos tomado en consideración. El primero es cuando hay una acción externa del demonio que provoca sufrimientos físicos como las vejaciones y las flagelaciones sufridas por el santo cura de Ars o el padre Pío. En el segundo caso es cuando se permite la vejación real, como dijimos en casos como Job o San Pablo. La vida de muchos santos nos presenta ejemplos de este tipo. Entre los santos de nuestro tiempo menciono a dos beatificados por Juan Pablo II, a Don Calabria y a Sor María de Jesús Crucificado, la primera árabe beatificada. En ambos casos, sin causa humana ni culpa de las personas afectadas ni mal hecho por otros, hubo periodos de verdadera posesión satánica en los que los dos bienaventurados dijeron e hicieron cosas contrarias a su santidad y sin tener responsabilidad alguna. Por ello, porque era el diablo quien actuaba valiéndose de sus miembros. Ahora expliquemos la segunda razón. Cuando alguien ha sido víctima de un maleficio y por allí ha entrado la presencia del maligno. Cuando se recibe un maleficio, también en este caso muchas veces no hay culpa por parte de la víctima de este mal, pero hay una contribución humana, es decir, hay una falta humana por parte de quien lanza u ordena la maldición a un mago. Hablaremos sobre esto en un capítulo aparte. Aquí me limito a decir que la maldición o el maleficio es dañar a otros por la intervención del diablo. Se puede implementar de muchas maneras diferentes, por objetos ingeridos, entierros, el mal de ojo, maldiciones, etc. Pero digamos inmediatamente que la forma más utilizada es el encantamiento, que es la causa más frecuente que luego encontramos en los afectados por posesión o por otras afecciones preternaturales. Realmente no sé cómo se pueden justificar esos clérigos que dicen que no creen en la brujería, y menos aún puedo explicar cómo estas personas pueden defender a sus fieles si están también ellos mismos afectados por estos males. Alguien se pregunta por qué Dios puede permitir estas cosas. Recuerden que Dios nos creó libres y nunca niega ni reniega de sus criaturas, ni siquiera de las más perversas. Luego al final hace un balance y da a cada uno lo que le corresponde, porque cada uno será juzgado según sus obras. Mientras tanto podemos hacer buen uso de nuestra libertad o podemos abusar de ella y afrontar las consecuencias. Podemos ayudar a otros o podemos dañarlos con tantas formas de opresión. Por citar uno de los más graves, alguien puede pagarle a otra persona para que acabe con la vida de otra, y Dios no tiene por qué detenerlo. Así también puedo pagarle a un mago o a un hechicero para que le envíe un maleficio a una persona. Incluso en este caso no se requiere que Dios lo impida, incluso si de hecho lo llegas a impedir y pasa recurrentemente. Por ejemplo, los que viven en gracia de Dios, los que oran con más intensidad, están mucho más protegidos que aquellos que no practican o peor aún, viven habitualmente en el estado de pecado. Por último agreguemos una realidad que también repetiremos en su momento. El campo de los maleficios y otros hechizos es el paraíso de los estafadores y los tramposos. Los casos reales son un porcentaje muy pequeño en comparación con las falsedades que reinan en este sector. Este terreno, además de ser muy fácil para propiciar engaños, también se presta muy bien para la sugestión o las fijaciones en las mentes de los más débiles. Entonces es importante que el exorcista esté en guardia, pero que todas las personas con sentido común también estén en guardia. Ahora expliquemos la tercera razón por la que nos puede atacar el demonio, cuando hemos consentido pecado grave y se le ha abierto la puerta al maligno. Lamentablemente esta es una de las causas que más está creciendo en los últimos tiempos, por lo que también está creciendo el número de personas afectadas por el demonio. En el fondo, la verdadera razón es siempre la falta de fe. Cuando más falta de fe hay, más crece la superstición. Es un hecho matemático, por así decirlo. Creo que el evangelio nos presenta un ejemplo emblemático en la figura de Judas. Él era un ladrón. ¿Quién sabe cuántos esfuerzos hizo Jesús para llamarlo y corregirlo, recibiendo sólo negativas y el endurecimiento por parte de Judas en ese vicio? Hasta que llegó al final, cuando le ofrecieron entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Y así leemos esa terrible frase durante la última cena que dice, y entonces Satanás entró en él, es decir, en Judas. No cabe duda de que se trataba de una verdadera posesión satánica. En el estado actual de desintegración familiar, he tenido casos en que las personas afectadas por el maligno vivían en estados maritales desordenados, con otras faltas añadidas. Me he cruzado con mujeres que habían cometido la abominación de abortar varias veces, entre otras falencias. He tenido casos de personas que además de perversiones sexuales aberrantes cometieron delitos de violencia. En todos estos casos, casi parece innecesario decirlo, pero el camino de la recuperación comienza sólo a través de una verdadera conversión. Vayamos ahora a la cuarta razón por la que nos puede atacar el demonio, y es por haber interactuado o entrado en contacto con personas, lugares o prácticas espirituales peligrosas, como el ocultismo o el espiritismo. Con esta expresión quise incluir la práctica o asistencia en sesiones de espiritismo, magia, cultos satánicos o sectas satánicas, que tienen su apogeo en misas negras y prácticas de ocultismo. Asistir a magos, hechiceros, adivinos, son todas formas que exponen al peligro de incurrir en una maldición o maleficio. Más aún cuando se quiere contraer un vínculo con satanás. Hay una consagración con satanás, un pacto de sangre con el demonio. Asistencia a escuelas o a centros satanistas y el nombramiento como sacerdote de satanás son prácticas muy difundidas lamentablemente el día de hoy. Desgraciadamente, sobre todo, desde hace 15 años ha sido de forma bastante creciente y está exponencialmente creciendo este tipo de rituales. En cuanto al uso de magos y similares, yo les presento un caso muy común que ocurre casi que a diario. Alguien puede que tenga una enfermedad que se revela contra todo tratamiento médico o ve que todas las cosas que emprende le salen mal y entonces piensa que a lo mejor es un maleficio y que algo malvado lo bloquea. Entonces esta persona acude a un adivino, a un brujo, a un mago y éste le dice, tienes un hechizo, si quieres que te lo quite necesitas pagarme esta suma de dinero. Si se acepta la propuesta, este brujo adivino pide algo personal, que puede ser una foto, una prenda interior, un mechón de pelo o algo de la piel o incluso un fragmento de uña. En este punto el mal ya está hecho a través del hechizo o magia negra. En este punto también quiero hacer una aclaración. Muchos caen en la trampa de este tipo de lugares porque ven el consultorio del mago cubierto de crucifijos, vírgenes, cuadros sagrados, retratos del padre Pío o simplemente porque el mago les dice que se dedica sólo a magia blanca. Si me pidieran magia negra me negaría, dice el mago. En el uso actual, la magia blanca parece significar eliminar maleficios y la magia negra es hacer maleficios, pero en realidad, como no se cansaba de repetir el padre Cándido Amantini, no existe ni magia blanca ni magia negra. Sólo hay magia negra porque toda forma de magia es una apelación al demonio. Así que el infortunado que va a buscar a un mago si antes tenía una pequeña dolencia malvada pero fácilmente podía ser resuelta, ahora que fue donde el mago regresa a casa con una verdadera maldición encima. A menudo los exorcistas tenemos que trabajar mucho más para eliminar el nefasto trabajo de los brujos y su consecuencia en la salud de las personas. Por eso, bajo ninguna circunstancia debemos consentir el ocultismo o el espiritismo. La Sagrada Biblia condena rotundamente estas prácticas. Más puntualmente en el libro del Deuteronomio habla con respecto a esta temática. Personalmente pienso que este libro es de los más bellos del Antiguo Testamento. Yéndonos al Deuteronomio, al capítulo 18, especialmente en los versículos 10 al 12, encontramos que dice textualmente lo siguiente, Sobre esta expresión existen distintas interpretaciones. Algunos exégetas piensan que hace referencia a ciertas prácticas tribales de antaño donde grupos o poblaciones ofrendaban a sus hijos a entidades espirituales. Pero también podría tener otro significado. Por ejemplo, el reconocido sacerdote, el padre Emiliano Tardif, cuenta que un día visitando Camerún, vio cómo grupos de hechiceros y brujos generaban o ejecutaban rituales de iniciación a los niños más pequeños en prácticas espirituales, niños de apenas algunos meses. Y parte de este ritual consistía en hacer pasar a estos pequeños por medio del fuego, de las llamas, y estos no se quemaban. Y tal vez ese tipo de prácticas sea precisamente lo que condena el Deuteronomio en esta expresión que les acabé de leer. Continúo leyendo. Dice, que no se encuentre en medio de ti quien practique la adivinación o la superstición. Tampoco se encontrará en medio de ti quien consulte a los astros, quien practique la magia, quien consulte a los espectros, ni tampoco quien interrogue a los muertos. Fíjense lo rotunda que es la Biblia con respecto a este tipo de prácticas en lo concerniente a los espíritus y a los fallecidos. Y el versículo se cierra diciendo, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Y creo que no existe una expresión más fuerte en toda la Biblia que esta que expresa abominación por parte de Dios hacia una práctica específica, como es el caso del espiritismo. Entonces hermanos, analicemos cómo el interrogar los muertos, el practicar este tipo de enlaces, de encuentros o de vínculos más allá de la muerte, es algo que la Biblia condena de manera muy específica. Y como exorcista les digo la razón de ser de esto. Es básicamente porque nosotros al buscar conexión con el más allá, estamos dejando en un segundo lugar a Dios. Recuerden que nuestra verdadera aspiración es poder encontrarnos con Dios en la eternidad, en el más allá. Si a nosotros desde nuestra condición terrena queremos interactuar con el más allá, es porque no nos interesa Dios, sino prolongar nuestras capacidades desde la condición de humanidad. Y si nosotros somos necios y tratamos de buscar esa conexión con la espiritualidad por fuera del canal divino que es Dios, estaremos perdiendo el verdadero horizonte. Por lo tanto, quien consiente el espiritismo está incurriendo en materia grave, lo cual, si se dan las otras condiciones, básicamente se puede consolidar como un pecado mortal. Recordemos que para que se pueda consolidar un pecado mortal, además de que esté tipificado en los diez mandamientos, tiene que hacer parte también de una intención de nosotros por hacerlo, lo cual conocemos como consenso. Y al mismo tiempo, tenemos que tener plena conciencia de que se trata de materia grave. Si nosotros tenemos una acción, por ejemplo, el espiritismo, y aunque sepamos que es materia grave y sabemos que no debemos hacerlo, y aún así lo hacemos conscientemente, allí estamos reuniendo los requisitos para constituir un pecado mortal. Ahora, al hablar de este contacto con el más allá o estas interacciones espirituales, debemos aprender a discernir algo. Separar el espiritismo de las revelaciones que vienen propiamente de Dios, o que conocemos a veces como teofanías, que también existen. La gran diferencia es que cuando una persona recibe realmente revelaciones de Dios, nunca jamás va a cobrar por ese servicio, simplemente se convierte en un instrumento. Mientras que casi siempre que una persona trata de sacar ventaja de esto, de cobrar un adivino o alguien que trata de echarle la suerte a otra persona, estas personas siempre tienen una intención comercial, una intención secundaria de enriquecimiento. De estas personas hay que desconfiar, porque son personas que toman la iniciativa para provocar este contacto espiritual, y esto es espiritismo. Y hay una gran diferencia. Cuando Dios quiere comunicarse o comunicarnos algo a través de alguien, es Él quien toma la iniciativa, y de manera espontánea esa persona puede recibir esa revelación o esa profecía. Mientras que cuando es un adivino o una persona exotérica, la que busca este contacto, es imposible que sea Dios el que responda, porque cuando la iniciativa la toma el hombre, normalmente lo que reacciona en el ámbito espiritual son entidades preternaturales. O pregúntense acaso si Santa Bernardita se esperaba la aparición de la Virgen María en Lourdes, o los tres pastorcitos de Fátima hicieron algo para que la Virgen apareciera. No es así. La decisión y la iniciativa fue siempre de Dios. Estos son dones gratuitos de parte de Dios. Entonces concluyamos que cada vez que un hombre, llámese brujo, hechicero o persona que practica la adivinación o la mediunidad, quiera establecer contacto con el más allá, podemos descartar que allí va a haber la presencia de Dios, y lo que se va a manifestar siempre es algo mucho más oscuro. Entonces, para poder desarrollar mucho más nuestro discernimiento espiritual, debemos no solamente analizar el contenido, que podría ser una revelación o aparente mensaje de origen espiritual, sino que hay que analizar también el contexto y los medios que propiciaron ese aparente mensaje. La iglesia desde siempre ha condenado en toda circunstancia al espiritismo. Siempre ha estado en contra de todo tipo de nuevas prácticas que, por ejemplo, invadieron mucho la escena mundial en el siglo XX. Personas que trataban de desarrollar incluso desde un punto de vista científico, aspectos exotéricos, proyecciones astrales y una gran cantidad de argumentos de corte neopagano. La iglesia siempre ha estado en contra de todo esto, principalmente porque la práctica del espiritismo en el ámbito de los más jóvenes conlleva a un alejamiento sistemático de Dios. Poco a poco van cayendo en esa indeterminación espiritual y van mezclando un poco de todo, donde ya Jesús no se convierte en el centro de la reconciliación con Dios, donde el cristocentrismo queda rezagado, donde ya Cristo no es la revelación, sino que podemos llegar a Dios supuestamente por otros medios. Y es aquí donde está la contaminación y por eso Dios aborrece el espiritismo. Hoy en día se ha divulgado tanto eso que de manera casi eufemística decimos religiones alternativas, disfrazando el verdadero trasfondo que es caer en las garras de sectas espirituales. Fíjense en una cifra que nos llega de América Latina donde se estima que cada día entre 6.000 y 8.000 católicos abandonan su iglesia para insertarse en prácticas sectarias. Y lo peor de todo es que muchas de estas personas caen en sectas de trasfondo literalmente demoníaco, como son las sesiones de contacto espiritual, sesiones abiertamente de espiritismo. Y todo este alejamiento sistemático de Dios, por esa necesidad intrínseca pero infundamentada del hombre en este caso, de querer acceder a la verdad, a una verdad que es distinta a la que nos revela Dios y que es una verdad que puede llevarnos a nuestra condena, porque tratamos de llegar a ella por medios distintos a los que Dios nos ha encomendado. Para hablar o reflexionar sobre lo que pasa una vez que nuestro cuerpo perece, hay que partir de la premisa de que el alma es inmortal. Por lo tanto descartemos conceptos como la reencarnación o vidas pasadas, son cosas que realmente no existen. ¿A dónde va nuestra alma luego de morir? Sobre esto, la revelación o la palabra de Dios nos ha dado puntos muy sustanciales. Por ejemplo, hoy sabemos que luego de lo que refiere el Nuevo Testamento, cuando nos habla básicamente de la vida y obra de Jesús, de su papel redentor para con la humanidad y de cómo Él restauró esa alianza eterna con Dios, sabemos que luego de nuestra muerte existen las postrimerías, de las cuales individuamos prácticamente tres destinos, que son el paraíso, el infierno o el purgatorio. Fíjense cómo el concepto de la resurrección prácticamente no existía en el Antiguo Testamento. No fue sino hasta alguno de los libros finales del Antiguo Testamento que encontramos ese concepto, pero era un concepto que no era tenido en cuenta por las personas, porque sabíamos que Adán y Eva, al haber pecado, Dios los había expulsado del paraíso y Dios había sido muy claro en decirles, si comen de ese fruto, morirán. Entonces las personas judías, en este caso, no contaban con la resurrección como una posibilidad real y consideraban tal vez que ya era imposible una nueva unión entre el cuerpo y el alma. Y como esta esperanza de que el alma, que es eterna, se volviese a unir con el cuerpo estaba prácticamente descartada para los antiguos judíos y para el Antiguo Testamento, las personas sentían que la existencia después de la muerte iba a ser con una especie de felicidad a medias porque el alma no iba a poder gozar de esa unión indivisible con el cuerpo. Fue precisamente gracias al Nuevo Testamento y a la resurrección de Jesús y a su muerte por nosotros que se restaura toda la creencia en torno a cuál es el destino de nuestra alma luego de morir. Dicho todo esto, y volviendo al argumento principal, sabemos que luego de la muerte el alma encuentra alguno de estos tres destinos, o el paraíso, o el infierno, o el purgatorio. Pero el alma, a estar por fuera de las coordenadas del tiempo y el espacio, no está ubicada en una de estas específicas ubicaciones que nosotros con nuestra realidad humana sabemos identificar. sepamos que el tiempo y el espacio no existen en el ámbito espiritual. Cuando el alma abandona el cuerpo, ya el alma deja de estar en un sitio, el sitio en el que estaba el cuerpo, para pasar a estar en un estado. Es muy diferente porque estar ubicado en un lugar es muy distinto a simplemente ser en alguna circunstancia. Por eso el alma, al morir el cuerpo, queda por fuera de las coordenadas del tiempo y el espacio. Y esto es algo muy difícil de entender para nosotros, o por lo menos es muy difícil de explicar con palabras humanas, porque no tenemos los suficientes argumentos para explicitar científicamente cómo podría ser esto. Simplemente nos basamos en nuestra fe para tratar de comprender algo que supera nuestras expectativas y nuestra inteligencia. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.